¡Vamos a la venta! ¡Vamos a encocar! personal que elabora los gestores de la producción correcaminos chino correcaminos muchachito flacuchento pero come por 10 sobre la chapa acá se utiliza mucho la chapa nada de muy poco de nombre vea acá el señor la simpatía el primo muelas muelas el abuelo se rebusca un fortunas pero tampoco no eso ya es la suerte si hay uno que puede hacer 100 200 millones mil millones 2000 millones a veces unos 10 5 ya rueda uno con duele la pena de que si hay mojanes allá y que tiene mucha mucho misterio esa piedra y mucho misterio y debajo de esa piedra hay mucha riqueza por eso es que estamos todos estos cortes acá donde estamos acá todo esto es que aquí hay huecos por todo lado donde quieran ver yo no lo he visto pero pero hay leyenda y digamos historia de lo que si hablamos y un pollo que se siente como abandonado de la madre de la culaca chilla si por todo lado pero nadie lo ve en sí y uno se va andando tiene que no mirar para atrás porque en ti lo mire lo asusta dice que donde cojan ese pollo que es que se le devuelve plata pero que después cuando muera la persona ese va a ser el pollo o sea cada cual va cogiendo su término en este campamento se puede ubicar 18 personas hay que empezar por contratar con el gobierno actualmente en geominas se hace la licitación del área y entonces el área que esté libre que no esté contratada por otros empresarios entonces se reúne los requisitos se le asignan y entonces de ahí se empieza la la exploración y tres años de exploración le da el gobierno son tres años que no se pagan los impuestos y de ahí en adelante entra un periodo de explotación en una dinamitada puede estar lo que llamamos nosotros en la minería el reguero de esmeralda entonces se llega a la veta y el patrón pues va a catear se llama eso o sea explorar la zona del frente después de la dinamitada los controles están ahí pendientes con la tula yo llego y reviso la dinamitada y aquí hay producción entonces señor representante la tula bueno mijo ahí va su suerte venga a ver los ojos así bueno vamos a regar acá uy dios mío ya salió algo muy bueno ya limpia limpia pero está bajita de color cuánto vale un millón de pesos no le voy a dar 500 800 es lo mínimo que lo puede dejar apartamos la diferencia este es el área para el personal de afuera que no labora en la empresa hay gente que no tiene mucho conocimiento las minerías dicen cómo hacemos para ir a enguacarnos entonces hasta ahí se les permite a la persona que vienen que se les llama guaqueros pero la esmeralda tiene tiene sus cosas de que el día menos pensado le resulta usted en los pies al frente o de pronto la encuentra caminando o un pucho tierra que saque usted en toda la lava y ahí está me hubiera gustado estudiar eso me hubiera gustado hacer la verdad de mis hijos no no quiero que ellos vayan a coger la vida que yo llevo de estar en una mina esta de estar sufriendo a veces inclemencias duras esto es duro es duro en esos túneles hay muchas desventajas corren muchos riesgos debajo de la tierra se dedica a uno esto a la minería y muchas veces se le pasan uno dice que va para mañana a menguaco pero mentira se le pasa un año y muchas veces no tiene uno que mandar para la casa para darle a los hijos y a la esposa cierto en la minería nada está escrito hoy estamos pobres realmente mañana de pronto podemos estar rebuscados o estamos de pronto con 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 plata sí pero esto es un trabajo imagínese ustedes que pegarle al mundo no es fácil entonces ese trabajo es realmente es muy difícil es de mucho esfuerzo sin embargo la fe mueve montañas y en eso estamos las ventajas es que pues tiene uno un trabajo tiene uno al pesar de que no gane uno su salario tiene uno la alimentación tiene una comida y tiene uno la posibilidad de de pronto llegar de como se dice en la minería de la noche a la mañana es de ricos y esa es la ilusión que tenemos cada uno de nosotros cada uno de los que trabajamos en la minería es eso y trabajamos con esa ilusión de llenarse uno de plata como se dice llenarse uno de plata de la noche a la mañana fuimos la zona gracias a ellos fuimos la zona nos bajamos aguantando el paso del tiempo he pagado caro mis errores disfrazando mi llanto en el canto uno de los que he querido querer sin olvido he dejado mi alma en tu cama y he dejado mi alma en tu cama